Por un instante nos vamos a ir hasta la plazuela, está aquí Joaquina, el Bob, Antonio Jero, Luis Moneo, hermano de nuestro protagonista, de Juan Moneo el Torta. Este hombre, nacido en la plazuela de Jerez, forma parte de esos flamencos que tienen la vitalidad y tienen la esencia de ser un artista visceral, de duende. Este hombre, admirado, ídolo en su pueblo y fuera de ello, lo avalan un premio, primer premio Antonio Mairena, en el concurso de tanto prestigio. Entre los recitales destaca también aquel que le sirvió para el primer premio de la Peña del Taranto de Almería. Su nombre forma parte del catálogo de la firma Uvidis, que encontró en Jerez uno de los filones donde su cante está presente. Y además, él participó, no podía ser de otra manera, en la película flamenco de Saura. Pero tenemos una curiosidad, Juan, Juan Moneo, el Torta. ¿Lo de Torta por qué es? Bueno, lo del Torta, rápidamente para saberlo, es que cuando Chico iba a un carrito vendiendo Torta y yo me colaba, se las quitaba y uno que me vio me puso el Torta. No, sencillamente, ¿no? Señoras y señores, momento de duende, estamos en la plazuela. Juan Moneo, el Torta. Vamos a cantar por tango. Vendrá mi niña, madre, vendrá mi niña. Y a vestirse con flores de la campiña, de la campiña. Si alguna vez vas acá y preguntas por el barrio de Santa María. Ay, de Santa María. Ay, de Santa María. Ay, de Santa María. Verás como lo gitano, como te canta por alegría. Ay, de Santa María. Salud. Hola. Hay, de Santa María. Tú tienes que ver dos lunares Tú tienes que ver dos lunares Uno justito en la boca Y el otro donde tú sabes Uno justito en la boca Y el otro donde tú sabes Y eres más bonita Y vales más ni yo Que los clavelitos granados Que se asomaban por los barcones Que los clavelitos granados Que se asomaban por los barcones Tu mano justa a mis pies Tu boca justa a la mía Ay, vivir sin ti yo no puedo Ay, vivir sin ti yo no puedo Y lloro, lloro Y lloro por ti, vía mía Y lloro, lloro Y lloro por ti, vía mía Y lloro, lloro Y lloro por ti, vía mía Y lloro por ti, vía mía